a través de TDT. Con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol. Con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol. Gol, 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 gol. Es Rafa Gol. Rafa Gol. Gol, 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 gol. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares. Hasta ahora, cuando podemos compartir con todos ustedes el Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Este espacio lo transmitimos diariamente en emisora Claridad 1020, en el AM, en la ciudad de Medellín. Son tres horas de pura candela, de puro debate. 12 del día, 3 de la tarde. Todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín, por supuesto, en 1020 AM. Y los domingos en vivo y en directo a través de Tele Antioquia TV en grande. Bueno, jornada del fútbol, esto se aprieta cada día más y más. Ya son menos los partidos que restan y las posibilidades de uno, pues, están menguando. Los resultados de fútbol en el estadio de Tunja, Medellín. Ganó de visitante 3 a 0 a Patriotas y convenció. Haremos debate sobre el tema. Atlético Nacional acaba de ganarle 3-2 al otro equipo de Boyacá. Al Boyacá, chico, 3 goles por 2. El gol de la victoria en el minuto de Dios. En el tiempo de reposición, minuto 46 del segundo tiempo, el capitán Enríquez. Salvador Enríquez, Enríquez. Y por otro lado, pues, tenemos el marcador Tolima 1. Río Negro, Río Negro 1 en la capital musical de Colombia. El envigado de Larín Larán, ganó Lara 2 a 1 al Petrolera de visitante. Debutó bien el profesor Lara. Y los Leones, el equipo de Amaranto, Luis Amaranto 2-2 con el Junior de Barranquilla. 2-2 terminó el partido. De estos temas vamos a hablar en el Superdebate. Bueno, y entre las personas que nos llamen esta noche a la línea 232-4604 y a la línea 018-051-5015 van a participar de estos premios que vamos a sortear esta noche. Tenemos de Fusion Tienda, las mejores marcas de zapatos, todo a crédito, sin cuota inicial. Estas lindas zapatillas que estaremos entregando entre los oyentes que nos llamen esta noche. Ahí está el premio de Fusion Tienda, todo a crédito, sin cuota inicial. Bueno, seguimos. Los Boxers Sex Underwear, los más deseados. Ahí tenemos un kit para toda la familia. Viene para él, para ella, para el Junior y para la niña. Así que deben de llamar para que se ganen este kit de Sex Underwear. Y también tenemos un balón de Goya para las personas que quieran participar. Nos llaman a nuestra línea y participan del sorteo de este especial balón que estaremos entregando en esta noche. Bueno, monitoreando el chat en esta noche e interactuando con todos los hibernantes y con la pregunta en qué año fue fundada la Di Mayor. O sea, la pregunta de esta noche para que respondan. La pregunta de los que participen a través de la línea 232-4604 y la línea 018-051-5015. Aquí les presentamos a Don Elkin Labo. Buenas noches, Don Elkin. Hola, Don Rafagol. Muchas gracias. El saludo muy cordial para usted, para esta mesa de trabajo de profesionales. Somos el gran equipo de Rafagol Linares. Recuerden, nuestra cuenta en Twitter para participar de las rifas, arroba Rafagol-Linares, nuestro Facebook, Rafagol al aire. Ahí está la pregunta. Fecha de fundación de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano. Independiente, Medellín ganó con autoridad, marcando tres goles. Al equipo Patriotas. Puede que futbolísticamente no sea mucho Patriotas, pero cumplió su labor el equipo Independiente Medellín con una dupla importante adelante. Caicedo, que anotó un soberbio golazo. Y Germán Ezequiel Cano como el goleador del fútbol colombiano actualmente. Ricaurte, bien. David González en lo suyo. Y claro, Patriota no generó muchas opciones a favor y por ende no trajo mucho la defensa de Independiente Medellín, pero importante, lo del equipo rojo de Antioquia. Y sobre todo hay que darle mérito al técnico que está utilizando un muchacho como Castrillón, que generó un penal y está haciendo las cosas bien. Del equipo Atlético Nacional lo urgente estuvo por encima de lo importante. Lo urgente hoy era ganarle al equipo Chicó, después de perder ante el equipo Atlético Huila, último del campeonato. Y se logró al final, pero se logró. Lo que se debe analizar es el cómo se ganó porque se sufrió ante un equipo futbolísticamente muy bajo. Para destacar que Nacional marcó tres goles, venía con deuda en cuanto a cantidad de goles, pero les marcaron dos goles a los verdolagas. ¿Será que sus defensas de Nacional, que muchos van a estar en la Selección Colombia, están pensando más en Colombia que en el partido de hoy? De todas maneras, para mejorar. Y lo importante, reitero, el triunfo de Atlético Nacional, señores directivos, no piensen más, Hernandario Herrera, por lo menos hasta el mes de diciembre, que en 15 días llegaría el nuevo técnico de Nacional. Llega el nuevo técnico a mirar, a experimentar, entonces se perdería el semestre de Nacional, porque seguramente el nuevo técnico dirá que voy a observar lo que viene para el equipo verdolaga. Este es el super debate, señoras y señores. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Don Elki, la voz. Y tenemos camisetas. A ver, escriban, escriban, porque vamos a cambiar el tendido. Tenemos camisetas, tenemos la camiseta del equipo Atlético Nacional, la original del verde. Escriban al super debate, arroba rafagol, punto... Al super debate, arroba rafagol, arroba rafagol. No, no, esa es la página. Esa es la página, entonces, el super debate, arroba rafagol. Y se ganan esta camisa del Atlético Nacional. Tengo otra camisa espectacular, la del Medellín, la negra, la nuevecita del Medellín, la de Cano el Bacano. Se la quiere ganar, escriban al super debate, hincha de Medellín, estaremos entregando la camiseta de Cano. Tengo otra camiseta, la de Sherman Cárdenas, del Bu 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 Caranga. Se quiere ganar la camiseta, escriban al super debate, arroba rafagol, punto com. Ahí está la camiseta. Y finalmente tengo la camiseta de Patriota. Se la quiere ganar, estas cuatro camisetas, estaremos entregando, entre las personas que escriban, a partir de ahora, al super debate, arroba rafagol, punto com. Me quiero ganar la camiseta, tenemos camisetas para todos ustedes. Bueno, y vamos al debate. El debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia, la vida es un loco. En el Hotel Dan Carton, un hotel, cinco estrellas. Ese lugar donde la variedad es característica, ese es el lugar donde vas cuando vas a comprar. El Diamante, donde todo comenzó. Estamos con Corbid, la nueva era del vidrio. Cielos rasos con tecnología de punta en PC. Llámenos en Medellín, 448-0620 de Corbid. Y estamos con Global Sports. Sí, líder en mercado deportivo, activación de marca, patrocinio, mega eventos. Y usted nos llama al 444-6529 de Global Sports. Y comercializadora Jorge Londoño, 10 años de la mano de Dios rumbo a la excelencia. Señor rector, señora rectora, con todo lo que necesita su institución educativa, está Jorge Londoño, PBX 448-3662. Bueno, estamos en el debate. Ahora sí vamos a la polémica, vamos al debate. Y a esta hora vamos a presentar al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre de frente con la verdad. No se le arruga, no le tiembla la voz para decirle. Tus padres son tres moscas. Aquí está don Luciano González Sequea. Luciano, buenas noches. Buenas noches, señor director. ¿Por qué hay que sufrir tanto para que gane Nacional como hoy, hombre? Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Por lo que a mí toca, por lo que a mí respecta, yo no sé en otra parte qué pasará. Hoy se sacó con las uñas una victoria que estaba bien embolatada. Eso es cierto. Y más que embolatada, porque el rival era muy duro, porque la exigencia era muy dura, porque hoy que era el Madrid enfrentamos hoy. Nosotros mismos nos la estábamos enredando. Y que no hablo de nosotros, me refiero al Atlético Nacional. Y resulta que en el minuto final, el capitán, el hombre de más vergüenza en la cancha, metió el gol de la victoria que al final de cuentas, pues vale, ¿no? Son tres puntos vitales en esta recta final del campeonato. Aquí lo que interesa es lograr clasificar. Y después de clasificar, vendrán los retoques a ver cómo se juega la final. Pero ojo, cuando acabó el partido, escuché una desfachatez de la directiva de Nacional anunciando que le tienen reemplazo a Hernándar y Herrera. Y resulta que el dirigente que habló, o sea, el presidente del equipo, pues que tampoco pese ningún misterio. ¿Cuál es el perfil del nuevo técnico? Que conozca... ¿Qué palabreja es esa que se inventaron los periodistas? A ver. El ADN del Nacional. Que conozca las divisiones inferiores del Nacional. Que se acerque a las divisiones inferiores del Nacional. Que le dé oportunidad al cuerpo técnico de inferiores del Nacional. Y tenés que los cumple todo un técnico humilde. No habla argentino. No habla uruguayo. No habla español. Habla como un buen paisa que es. Ahí lo tienen. Todas las condiciones que necesitan para un técnico en Nacional, lo tienen ahí. Pero le están buscando otro técnico. Yo interpreto. Y esta es la parte que me preocupa. Se le ganó al chico. Punto. Ah, que se jugó muy mal. Eso a mí no me preocupa. Porque lo importante en la competencia es ganar. Y el primer punto de la competencia ahí se logró, que es ganar. Lo que me preocupa es que parece que no hay mucho interés directivo en que se gane. Parece que no hay mucho interés en ganar. Saben los caballeros de la Junta Directiva de Nacional que implica tener un nuevo técnico en el mes de octubre. Saben lo que eso significa. Arrancar de cero. Y mal o bien, con Herrera ya hay un buen punto de partido. Se ganó. Se sumaron tres. Y ya ahí seguimos metidos en la pelea. Bueno, señor González. Pese a la directiva del equipo, ¿no? Yo al final del partido, escuché la entrevista y la impresión que me dejó a mí, es que ellos no van a contratar técnico González. Fue muy explícito. Al contrario. No, 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 no. Las hojas de vida. Lo que yo entiendo. Y hablaba como un pavo real el doctor presidente nacional. Para mí el mensaje fue claro. Y ellos todavía no han contratado. Entonces, si no van a contratar, digan a Herrera que él es el técnico titular hasta que fracase. Él está ahí, trabaja y punto. A ver, don Gustavo Osorio por la torda de Medellín. Ganó el Medellín. ¿Qué pasó con el técnico? Ganó. Sí pudo. Hizo cambios. ¿Qué pasó con el técnico? Pues, en este partido pudo el técnico y pudieron los jugadores. Es que esa fue mi cantaleta desde hace rato. Todos contra Raúl Giraldo. Y decía yo, ¿por qué todos contra Raúl Giraldo? Y es que los jugadores pasan de agacha. A los jugadores no se les puede exigir. ¿Quiénes son los que ganan o pierden los partidos? ¿Quiénes son los que se paran en la cancha? ¿Quiénes son los que corren? Los jugadores. ¿Y quién es el que manda? El técnico. Entonces, todo no puede ser contra Raúl Giraldo. Pero, habrá gente que todavía enfila baterías sobre el pobre Raúl Giraldo. Mire, voy a esto. Medellín ganó. Y ganó a la altura de Tunja 2.700 metros. Y corrió hasta en el segundo tiempo. En cambio, acá, contra Santa Fe no corrieron tanto en el segundo tiempo. Contra Tolima, menos que corrieron. Y ahora, a la altura de Tunja, 2.700 metros. Y corrieron los 90 minutos. ¿Donde hay mayor exigencia? Porque, claro, donde hay mayor exigencia y el organismo se cansa más. Y donde uno, si no está bien preparado físicamente en el segundo tiempo, te pasa factura el estado físico. Entonces, se demuestra que sí pueden correr. Y que sí podemos clasificar. Hoy estamos fuera de los ocho. Pero peor estaríamos donde hubiéramos perdido. Por eso, para clasificar, tenemos que estar allí. Porque hay un momento en que nos tenemos que meter. Yo no sé si para sacar equidad o sacar a quién. Pero a alguien tenemos que sacar. Bueno, el equipo funcionó desde el comienzo. Porque el primer gol viene en el minuto 11. Cuando Ricaurte le filtra un balón perfecto a Caicedo. Y Caicedo engancha bien. Y después le pega bien a la pelota para el primer gol de Independiente Medellín. Ah, y el árbitro bien, el señor Ferney Trujillo, que es un árbitro nuevo. Pitó lo que era. Porque pitó dos penales que existieron. Es que en todos los partidos, en todos los partidos, cantaleteábamos por acá, por acá. Porque en Bogotá no. En Bogotá no, porque no hay dolientes. No hay dolientes. Que en la mayoría de partidos siempre se veía perjudicado Independiente Medellín. Es más, el charrúa cantaleteó sin tener nada que ver con el rojo. Porque donde yo cantaleteé, ya no, pero es que este es un comentario parcializado. Pero el charrúa dijo, tres penales muy claros contra Independiente Santa Fe, que son estos árbitros, por Dios. Y eso, y era un comentario imparcial, imparcial. Porque el parcializado soy yo, el señor charrúa. Entonces, hay que creerle al señor que el comentario es imparcial de que hubo tres penales contra Independiente Santa Fe. Por eso en este partido, el señor Ferney Trujillo pitó lo que era y pitó dos penales que existieron. El penal sobre el señor Ricaurte, que sacó al arquero. Y el penal sobre el muchacho Castrillón. Entonces, Medellín ganó bien. Ahora, no falta quien diga que no se le ganó a nadie. Pero a ese nadie hay que ganarle si querés meterte a la pelea. Si querés meterte entre los ocho, hay que ganarle a ese nadie. Porque cuando venga aquí Bucaramanga, hay que ganarle. Seguramente van a decir lo mismo. Cuando venga Alianza Petrolera acá, que viene, hay que ganarle. Seguramente dirán lo mismo, que no se le ganó a nadie. Pero para clasificar hay que ganarles. A esa Alianza Petrolera, a Atlético Bucaramanga, dentro de siete días hay que pelear el partido. Ganarle a Nacional. Hay que irle a ganar a la América a los ocho días siguientes. Y así por el estilo. Si quieren clasificar, porque se ve que sí hay equipo y que pueden, porque sigo pensando que hay más nómina que Equidad, que Once Caldas, siga la lista Atlético Bucaramanga y no sé cuántos equipos más tienen, menos nómina que Independiente Medellín. Eso es correcto, señor Osorio. Sí, usted no me preocupe. Las mejores nóminas del país son, en su orden, uno Nacional, dos Junior, tercero Medellín. Exacto. Señor Augusto Velosa, por ahí es la cosa. Está seguro. Hola, don Raúl, un placer saludar a los televidentes. Ahora, si no lo demuestran, es problema de ellos. Bueno, permítame, un tema de Selección Colombia rápidamente, se ha hecho la convocatoria. Recordemos que tenemos partidos amistosos, el once contra Estados Unidos en Tampa y el dieciséis en New Jersey contra la Selección de los Estados, primero contra Estados Unidos y luego contra la Selección de Costa Rica, el once. ¿Y cuáles son las novedades? Y las novedades, por supuesto, llaman la atención lo de Díaz Moreno. Y la pregunta, tiene que salir de Medellín para España, y ahí sí los llaman y los convocan a la Selección Colombia, ¿no? Llaman a un jugador suplente del Santa Fe, Juan Daniel Roa, hoy es suplente de Santa Fe. Y, por ejemplo, nos llaman a un jugador titular, titular, como Enrique Aurti del Medellín, que es, indudablemente, uno de los mejores jugadores caricatos. ¿Por qué es de Medellín? ¿Algo hay en la Federación? Yo no sé, hay algo de Medellín. No, qué odio tan mortal contra Medellín, pues. Sí, sí, pero hay algo que pasa. No persigue la Federación. Juan Carlos Quintero, Quintero. Y eso que teníamos allá en la Selección, a un hombre que jugó en el Medellín como Pekerman, y tampoco llamaba a ningún jugador a Medellín. Quintero, por ejemplo, semejante momento tan dulce con el Medellín. Lo llamaron en la Selección Colombia. No, con medio de tu momento dulce. Claro, brillante. Por eso lo contrató el Río Clay. No, no, no. Le quitó una clasificación. Señor Juan. Juan Carlos Quintero, hubo también en el Medellín que hizo 16 goles. Sí, sí, sí. Qué volante, qué volante en Sudamérica. Muestro, no hay otro volante que haga más goles que... Sí, pero votó tres penales definitivos que clasificaban en el Medellín. Bueno, terminen, cirujano. Ya, déjenme terminar, cirujano. A ver. Yo recuerdo una nota que salió, salió en semanas de como 10 años, 15 años, ¿no? La más narco lavadora de Medellín. Y de ahí para acá, qué sal, qué sal para Medellín de que lo llamen de jugador de Selección Colombia y demás. Ricaurte merece, José, el jugador de Selección Colombia, por Dios. Mucho más que roba, mucho más que muchos jugadores que por ahí llamaron en esta Selección Colombia. Bueno, del Medellín, independientemente del resultado, compañeros elegantes... Oye, que faltó ahí el Cucho Hernández que fue llamado, sorpresa, y Álvaro Montero, el arquero del Pónima, también es sorpresa. Porque tendrían que haber llamado a Camilo Vargas, que es el mejor arquero del Pónima. Yo pensé que tendrían que haber llamado a los tres de nacionales. Del Medellín, del Medellín. Ya el técnico se dio cuenta que los Sanchico, los Luna, los Barbosa, etcétera, etcétera, que nosotros hemos dicho, no merecen ser titulares. Los borró de la titularidad y comenzó a colocar a William Parra, le está metiendo lógica a la situación. Y a Larry Angulo, que hizo un gran partido en Tunja, y sobre todo a muchacho Braña en Castrillón. Yo no puedo exagerar diciendo que ese pelado de 19 años va a ser un figuronón del fútbol colombiano. Pero en los dos pedazos de partido que ha jugado, porque jugó casi 70 minutos, ha rendido muy bien. Castrillón, muy bien. Y en ese sentido, pues hombre, le dio otra velocidad a la zona ofensiva del Medellín. Juega entre volante armador, media punta, puntero derecho, un jugador interesantísimo. Y me parece que ya, sobre la fecha 11, ya han pasado 11, 12 fechas, ya el técnico encontró el equipo titular. Tiene aire en la camiseta para enfrentar al Clásico Nacional, hoy también gana. Vuelve a ganar después del desastre en Neiva, y lo hace muy bien, justicieramente ganó, así sea, en el minuto 92. Porque Medellín tiene más viento en la camiseta. Bueno, no, ambos equipos con viento en la camiseta. Claro que ahora Nacional tiene que jugar contra Leones, el otro, ese es también eliminatorio. El primer problema no es para Leones. Bueno, exacto, sí. Entonces, tiene que pasar ese eslabón el Independiente Medellín. Y para el Clásico, que es el 6 de octubre, sábado, los jugadores de la selección colombiana se van al otro día. O sea, Rafa, que alcanza Nacional a tener a sus dos laterales y al jugador Aguilar, que es otra novedad, fueron convocados a la selección colombiana. Media defensa. Así pues que entonces, van a estar en el Clásico, y al otro día ya se van para el partido. Los dos partidos. Yo era ansioso, capaz de los directivos de decir, no me lleven mis jugadores, porque tengo un partido a la importancia del Medellín. Bueno, a ver, vamos a saludar en la mesa del debate, Juan Diego Arroyave, arrollando, feliz cumpleaños. Está cumpliendo años. ¡Feliz cumpleaños para Juan Diego Arroyave! Que Dios le conceda muchos años, Dios. Felicitaciones. Felicidades. Muchas gracias. Mañana le partimos del bizcocho. Muy bien. Un saludo especial para todos. Gracias a todos, gracias a los compañeros, gracias don Rafagol, y gracias a toda la gente que se ha manifestado con ocasión de este onomástico. Muchas personas que de verdad me tienen sorprendido, de Colombia y del exterior. Muchas gracias a todos, de verdad, por acordarse de este humilde servidor. Bueno, hablando de fútbol. ¿Cuántos? Señores. ¿Cuántos? ¿Cuántos años? Porque no aparenta lo que me dijo ahora. ¿Cuántos añitos? ¿Cuántos añitos? No, tranquilo. No me tiras, son de negros. Ticinco y algo más, don Gustavo. ¿Cuánto, cuánto, gordo? Ticinco y algo más. Bueno, antes de que de pronto empiece, don Gustavo, con el cronómetro que es, parece, el fiscal de cuando son mis intervenciones. Toco un poco el tema de Nacional. Se ganó el partido, se ganó. Tres puntos, se necesitaba ganar ese compromiso frente al cuadro de Boyacá, Chico. Hay que tener en cuenta una situación que se presentan de estos equipos chicos cuando juegan contra Nacional. Todos juegan el partido de su vida. Claro. Cuando los equipos chicos se enfrentan a Nacional, por eso se le complica tanto el panorama al equipo verde. Porque estos equipos vienen a jugar el partido de su vida. Los jugadores vienen a darlo todo. Ya Boyacá, Chico, cumplió. Ya Boyacá, Chico, cumplió. Seguramente no entran entre los ocho. Seguramente, seguramente será el nuevo inquilino de la B para el año 2019. Pero ya le pusieron a Nacional, le hacen el partido que a ellos les corresponde para que los vean. Ese es el problema que hay con los equipos chicos en Colombia cuando juegan contra Nacional. Entonces se desnuda una cantidad de errores y no se ve tampoco las virtudes de un equipo como Nacional que trata de sacar un partido de estos avantes con una defensa completamente cerrada, como la que hizo este equipo Chico hoy. Hubo errores, hubo errores, cometió Machado un error que costó un gol. Nacional sobre todo en algunas entregas de pelota errática vuelve otra vez a ser protagonista porque le entrega al rival el balón y por ahí vienen las jugadas de riesgo. Pero mire que con todo y esto la jerarquía se impuso. Un hombre como Enrique le da el triunfo al equipo de Hernán Darío Herrera. Ahí va, señor presidente, le entendimos su mensaje, le entendimos su mensaje. Él dice que es un técnico que debe conocer las divisiones menores, que debe tener empatía con los técnicos, ya sabemos quién es el técnico y creo que por ahí está buena la elección. ¿Y qué entendió si me puede explicar? No, se entiende, eso es muy claro, Luciano, lo hemos dicho en el programa ahora en la transmisión de radio. Es Hernán Darío Herrera, ahí va a seguir Hernán Darío Herrera. Y es que lo tienen que dejar, porque en este momento está trabajando y sacando avante un barco que estaba hundido. Después de lo que dijo el presidente, yo colegí otra cosa. Yo, para mí, cuando dijo 15 días, se está reuniendo la junta directiva para decir, señores, confirmamos a Hernán Darío Herrera, al menos por este año, para continuar con el Frente Nacional. Ese tema se lo entendimos al presidente, lo que pasa es que él no lo dice, él no lo dice porque es un tema que se trata muy al interior y obviamente eso saldrá a la luz pública por un comunicado. ¿Qué sabemos? Que venga un nuevo técnico, bueno, para pensarlo bastante con la situación y el entorno que enfrenta el equipo actualmente. Bueno, le quiero contar algo sobre el cuadro deportivo independiente. ¿Qué pasa para contar, hombre? El tema del Medellín. Se acabó. Que los equipos con jugadores jóvenes no ganan. Creo que hace rato no jugaba a Medellín un partido tan interesante como este Frente de Patriotas. Creo que hace rato no ha sido un buen partido, porque aquí están los señores que siguen la camiseta roja de sonrisa de oreja a oreja, porque ven un equipo ya que prácticamente va a ser protagonista. Ojo, había dos jugadores jóvenes y esta semana en el programa de radio hablé yo de jugadores jóvenes como refuerzo a los equipos y casi me condenan, casi me tiran contra la pared. Que eso era imposible, que eso no se podía hacer ni en Nacional, que Nacional no estaba para eso. ¿Cómo ha ganado Nacional partidos? Ojo, con ese muchacho Halle en Palacios. Ganó un partido. Y volvemos otra vez aquí al tema de Medellín. Volvemos al tema del Medellín. Con este muchacho, que con Castillón, y lo han puesto a jugar. El caso de Larry Angulo, mire el partido que hizo en Tunja, frente a Patriotas, donde la altura prima sobre equipos que están trabajando en un nivel de altura como este. Bueno, muchas gracias, Juan. Le cuento que hace días no perdían los equipos. Un equipo tan fastidioso este hombre. Hoy, en esta jornada, ningún paisa perdió. Ningún equipo perdió de los paisa. Muy bueno para abonarlo. ¿Usted cómo la ve, señor Gitanos? Ya le dé perspectivas a Nacional a Medellín, ¿no? Excelente. Siempre he creído aquí en los equipos paisas. Me preocupa es el hecho del Escuadrón Rojo, que Luciano tanto significa, cómo brincan por el equipo deportivo independiente de Medellín, que están en todo su derecho. Pero hoy tienen otro talante a la hora de sus comentarios. Ya hemos visto que por lo menos le dan una perspectiva al equipo ante lo que puede, la ante lo que viene del torneo, lo que resta del torneo. Siempre dije, creí que el Deportivo Independiente de Medellín, al igual que Nacional, iban a estar entre los ocho de Colombia. Eso de que porque no me llevan un equipo, un jugador de determinado equipo a la selección, o a la preselección, como le quieran tipificar, no es ningún pecado, muchachos. ¿Por qué no llamarán a un jugador del Cúcuta Deportivo, de Deportes Tolima, que tiene que ser del Deportivo Medellín o Atlético Nacional? No, es el fútbol. Y presumimos que quien está encargado de la escogencia, pues trata de hacer lo mejor, de llamar a los jugadores que están atravesando un mejor momento. Y que no me digan que el señorito Aguilar no está haciendo las cosas bien en el fútbol en Colombia. Que tengo una tarde regular como la de hoy, no es para descalificarle, sacarlo pues por la puerta de atrás porque ha sido convocado a la selección. Y así hay otros, algunos otros futbolistas que también podríamos mencionar, pero que no es el caso. Mire, lo de Hernández Herrera, ojalá que no sea realmente lo que estamos dejando entrever aquí, que es que ya le están poniendo una lápida en sus espaldas para sacarlo del equipo. No, sería deplorable que los señores técnicos, o dueños mejor, de los equipos, sus directivos, se hagan con estas pavadas a estas alturas de la vida. Cuando un muchacho está dando de sí lo que puede dar. Nadie más, dijo Luciano por aquí, ya lo hemos platicado aquí, nadie conoce más las entrañas del Atlético Nacional que es Dandario Herrera, que lo está manejando, que está trabajando ahora, con un equipo que hace las cosas difíciles como lo hizo en el día de hoy. Que un equipo chico se le agarande y le haga pasar la de San Quintín, no tiene la culpa Hernández Herrera, son los muchachos que están en el terreno de juego. Pero no es para descalificar tampoco, pues, y ponerlo en la picota y tumbarle la cabeza, simple y llanamente porque las cosas no se están dando. Según lo esperan, el morbo de la gente fue, la mayoría fueron a ver cómo el chico este... ¿El chico? ¿El chico se le agaranda aquí y entonces le daña? Pues no puede decir. El chico, chico. Ganó Nacional para bien o para mal. Pero Herrera sí está dando papaya, Herrera está dando papaya. Pero mucha. Permítame una interpelación, Herrera sí está dando papaya. Yo soy defensor del técnico colombiano y de Herrera porque lo conozco. Pero Herrera está dando papaya. Perder contra Huila es una miserableza. Perder con Bucaramanga. Perder con Bucaramanga aquí de local. Y hoy jugar tan mal contra un equipo tan pobre como el chico. Y fue Herrera el que perdió, lo perdió. Herrera está sacando solo, perdóname, pero Herrera se está sacando solo de la dirección técnica. Fueron los jugadores los que no le están dando la talla al equipo. Por eso hablaba yo del morbo del fanático que fue a esperar que le humillara el equipo. Herrera no cabecea los córneres ni entra a los porteros. Zambrano tampoco. Ya. Bueno, Zambrano tampoco. Yo creo que hay todavía mucha tela que constar, así que goce y se es súper debajo. Suficiente. A ver, ya terminó, Gitanum. Sí, señor. Bueno, ahora saludamos al charrúa Andrés Cuellos Núñez. Bienvenido, charrúa. Mamita querida. Usted va por la mitad. Escogió la noche, mamita querida. Lo queremos escuchar porque usted va nivelado, sin inclinar la balanza. Gracias, Rafa. Buenas noches a todos, a los televidentes. ¿Por qué esta manera le ganaron al Medellín? Bueno, primero hablar de Medellín, ¿no? Ni le ganó al Real Madrid ni tampoco perdió frente al último de la tabla. El caso de Nacional que, por ejemplo, perdió frente a Huila. Tomando una incorporación nada más. No. Ganó bien. Ganó bien Medellín frente a Patriotas. Solo que el mérito es del técnico, es de Zambrano el mérito. No tengan vergüenza de decir que el mérito es de Zambrano. Si Zambrano se hundió cuando perdió 3 a 0 con Tolima, hay que decir ahora que también tiene el mérito cuando le ganó a Patriotas y de forma contundente. Colocó a Larriangulo y colocó a Castrillón. Dos jugadores que le dieron una manera diferente de manejar la pelota en la media cancha. Una manera diferente de darle un apoyo a recaute. Y una manera de desahogo, si se quiere, también al propio Caicedo y al propio Cano. No tengan vergüenza de decir, Zambrano hizo las cosas bien y aprontó bien Medellín para jugar el Clásico el próximo fin de semana. Lo que sí hay que decir es que ni tan mal ni tan bien. Pero frótese la mano, hincha de Medellín, porque sigue en pelea, ya no está en la zona baja, sigue en pelea y juega el Clásico el próximo fin de semana. Que ya lo ganó seguramente. De lado de Nacional, el hincha de Nacional, también se puede frotar las manos y esperar un Clásico buenísimo, que seguramente usted la va a vivir a través de M1020 Claridad con el relato de Rafa. Todos los compañeros van a tener su opinión durante el día. Ahora, antes del partido, con lo que se vio hoy en la cancha, hoy en la cancha, el que ustedes dijeron que fue el mejor jugador de la cancha, fue el peor en el fondo. El capitán Alexis Enríquez hoy faltó a la cita. Estuvo presente en el último minuto de la última jugada. Varios hinchas de Nacional se fueron de la cancha. Este Nacional es una cosa. Nada que ver frente al equipo de Huila. También el mérito para Hernán Darío Herrera, que sigue apostando a los jugadores de la base. Y se ve que esa silla tiene algo. Cae en Palacios. Hoy, 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 fue importante lo del UCUBI. Fue importante lo del UCUBI. Pero en el fondo, en el fondo, en la defensa, estuvo lo peor de Nacional. Nacional tocaba y tocaba y tocaba y tocaba y nadie remataba al arco. Recién en el segundo tiempo, aparece Dairo Moreno para tirar con vemencia, con fuerza, un remate. Porque Indio Ramírez se le regaló al arquero. Y el otro delantero, creo que fue Duarte, también se le regaló. O sea, Nacional desaprovechó. Era para golear. Y casi terminó empatando. Pero ganó. Y usted, amigo televidente, vaya al estadio el próximo fin de semana. Porque tanto Medellín como Nacional ganaron. Y el Clásico promete. Bueno, muy bien. Hacemos esta pausa y ya regresamos con ustedes en el Superdebate. Permiso. ¡Rafa, gol, 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 gol! Ya vuelve el Superdebate. Por Teleantioquia, TV en grande. Mi esposo sí tenía esos cultivos, pero yo nunca mantenía, pues, como muy contenta. Sobre todo cuando llegaban esos tiempos, uno pensando, ay, ya viene el ejército. Uno se preocupa porque uno sabe que es que eso es ilícito. Con Antioquia Libre de Coca, estamos cambiando esta historia. Erradicamos en el departamento los cultivos ilícitos por productos agrícolas. Yo sé que voy a venir a sembrar una matica, que más adelante la voy a disfrutar. Una piña, para comérmela bien ricas que son. Antioquia, piensa en grande. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes. Antes de apostar, ten en cuenta. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud. Envigado es un territorio donde buscamos que los ciudadanos se sientan plenos, felices y vivan mejor. Para velar por la salud pública de los envigadeños, la Secretaría de Salud lanzó la campaña de prevención del suicidio Sumate a la Vida, que pretende sensibilizar a la comunidad para que aprendan a identificar algunos síntomas de las personas con ideación suicida y así ayudar a quienes lo necesiten. Conoce más sobre Sumate a la Vida en la Línea Única de Seguridad y Emergencias en Envigado 276-6666. Vivir mejor. Un compromiso con Envigado. En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos. Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado. A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad. Gracias. En Hidroituango es Colombia. El nuevo rodillo Goya hidrofílico que no desprende fibra, carga y descarga muy bien. Rinde más, ahorro pintura y dejo lo mejor desagradable. ¡Mire todo lo que pinté con mi rodillo Goya! Industria Esconja, la aplicación perfecta. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia, TV en Grande. ¡Rafa, gol, 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 gol! Proseguimos en El Superdebate. Hoy, al terminar el juego entre Nacional y el equipo de Boyacá, juego que transmitimos a través de Emisora Claridad, le entregamos el reconocimiento al capitán Alexis Enriquez, que al final hace el gol, primero hace un gol, se lo anulan, un gol legal que anula el señor Gallo. Y después viene, y ya en los estertores del partido, minuto 46, cuando llevamos un minuto de reposición, hace el gol que le da el triunfo atlético nacional. Así habló, al final del juego, el capitán Alexis Enríquez con Don Elkin, la voz. Figura de la cancha Fusion Tienda, donde consigue los mejores tenis, zapatos, todo a crédito, sin cota inicial. Señor, felicitaciones, es que ese gol, esa victoria justifica, es tan bonito estos Converse. Sí, sí, bonito. Bueno, muchas gracias, pero la figura fue todo el equipo, por la entrega y las ganas que hoy demostramos. Oiga, usted celebró como con rabia, como, ¡eh! Por fin se dio el gol. Y sobre todo porque el anterior, la anotación me parece, fue mal anulada. Sí, sí, eso me dijeron, que fue el gol, claro, la primera. Sí, sí, porque la verdad, me deseamos, hace rato, irnos en ventaja, por lo que hicimos durante todo el juego, por eso la rabia que había en el momento. A esta hora, su hijo nos muestra el premio que le vamos a entregar. ¿Quién fue el jugador más deseado del partido? ¿Quién fue? A ver. Mi papá. ¿Cómo se llama? Alexis. ¿Y el apellido? Enríquez. Muy bien, Don Alexis Enríquez, jugador más deseado del partido, lo dijo su hijo, le entregó estos Sex Underwear. Aquí hay una gama de boxers muy bonitos, vea estos amarillos, guárdelos para el 31 de diciembre, y una gran cantidad de colores. Hay un kit familiar, ¿qué le parece? ¿Es que uno debe jugar cómodo? Sí, sí, bueno, agradecerle por el detalle y esperar disfrutarlo solamente. Grabados artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este trofeo, ¿dónde lo va a poner mesita de noche? No, ahí donde están todos los trofeos, como yo le digo, el manizal es donde está el museo y llevarlo y tenerlo allá. ¿Qué piensa del clásico? Bueno, siempre partido importante, dos grandes equipos con grandes jugadores, siempre ha sido bueno y para Dios quiera disfrutarlo y que la gente lo pase de la mejor manera. ¿Se sufrió más de la cuenta o me equivoco? Sí, la verdad sí, venecianos antes, y nos ventaja, nos estamos equivocando y nos están cobrando y estamos en eso con esa mala bronca, como se dice, bronca, porque no nos podemos equivocar y nos están cobrando. ¿Usted de niño le crecía el pelo como el hijo, chévere? Sí, sí. ¿O todavía? No, no, ya no, ya no. ¿Usted le podría dar el cambio a Rafa Gol? Diga, Rafa Gol, siga. Chao. ¿Qué le cambia usted a Rafa? El cambio, Rafa, que pase bien. Bueno, gracias al capitán Alexis Enrique, la injundia, fue con todo allá a cabecear, depositó absolutamente todo para ir a ganar este salto y marcar el gol, Luciano. Me gustó lo que dice Alexis, espíritu combativo. En el trámite del partido sufrimos demasiado, pero me gustó que el equipo nunca se entregó, ni bajó los brazos, ni fue inferior al compromiso. El Nacional por un momento jugó muy mal porque se relajó y le entregó la pelota a un equipo tan pobre como Chicó. Pero hay una cosa, y es que Enrique no se bajoneó, ojo a esto, no se bajoneó después de que le anula un gol que para mí era lícito. Sin embargo, va al segundo cabezazo y la mete. Eso hay que valorar. Oiga, diferentes percepciones en la entrevista que le hago al presidente de Medellín sobre el nuevo técnico, del Nacional sobre el nuevo técnico. Los compañeros hicieron la misma nota y tienen diferentes conceptos. Eso pasa como en el cuentico de Caperucita Roja, una cosa piensa Caperucita, otra es Lobo y otra es la Abuelita. Diferentes conceptos. ¿Vos sos el Lobo? Para mí, ¿qué dice la nota? Yo que hice la nota, para mí están pensando en técnico extranjero. Yo que hice la nota. Dice Alexis Enríquez que están cometiendo errores y les están cobrando. Y creo que sí es cierto, porque muchas veces Nacional por errores permiten que el rival los ataque. Y ojo, le anularon un gol legítimo a Alexis Enríquez. Bueno, me gustó la expresión esa, estamos cometiendo errores, pero mucho, Alexis. Muchos errores que tienen que ser corregidos en el terreno de la práctica. Ahí tiene Hernández un problema para corregir exigencia. Están dándose por muy sabijondo, algunos de esos muchachos, justamente en la línea delantera, con muchos taquitos e insulsos que no conducen a nada. Y muchas indecisiones, falta de determinación a la hora de emboquillar la pelota o de tratar de emboquillarla. Esa es para corregir. A los hinchas de Nacional que disfruten el último año que le queda en el Verdolaga, seguramente Alexis Enríquez. ¿Y qué le voy a echar a los hinchas de Nacional, señor presidente? Bueno, señor presidente. En velocidad pierde siempre, pero en presencia y en el cabeceo dentro del área, May Conquedarle. Se va Enríquez. Son sus principales argumentos dentro de la cancha. No sé si se va Enríquez, es simplemente mi opinión. Y con respecto a lo de Hernán Darío Herrera, con respecto a lo del presidente Pérez, es muy claro. Si Hernán Darío Herrera gana el Clásico el próximo fin de semana y sigue en la Copa Águila, no lo saca nadie al arriero del equipo de Nacional. Eso no entendí yo. Al final del juego, los hinchas de corazón de Atlético Nacional hablaron con Don Elkin. ¡La voz! ¡Qué paridera, señoras y señores, pero se ganó! Y saludamos a ese hincha que nunca falta al estadio, una gran afición. Saludamos al hincha de corazón de Atlético Nacional, que piensa de la victoria 3-2, 3-2, ante el equipo Chico. Y aquí, la gente también a través de las redes sociales nos puede escuchar y ver. Claro, estamos en Facebook Live. ¿Cómo, cómo, cómo? Facebook Live, emisora virtual las 24 horas, rafagol.live, para que nos vea y nos escuche. Y de lunes a viernes estamos de 12 a 3 de la tarde en emisora Claridad 1020 de la M. ¡Qué buena barba joven! ¿Usted qué piensa? Hombre, por Dios y por la vez, sufriendo mucho con este Nacional, hombre. Bueno, se ganó 3-2, ahí vamos subiendo en la tabla, pero muy duro, un partido muy difícil. Y a veces el equipo como sin alma, como que se les pierde la energía, entonces es muy difícil. El popular turco, ¿qué hay de licores? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Estuvimos en un evento muy lindo ahorita, Glocal, en el Jardín Botánico, que trajeron un chef internacional y estuvimos ahí con todo el tema de vino. Muy bien, muy bien. ¡Qué maravilla! Joven, opinión del partido. No, excelente, verde. Así es que te necesitamos. Vamos, vamos a ganarle a los rojos. Con la ayuda de Dios, Frontino Verdolaga. Un saludo, Frontino. Frontino, ¿usted qué dice, señora? Espera, espera, espera. Listo, ahora sí quedó bien. Verdaderamente el técnico sí es súper, súper técnico, señor. Súper. ¿Usted qué dice, joven? Pero se ganó. Bien, bien, bien. De maravilla. De maravilla. ¿Usted qué piensa del partido, niña bonita? Pues, jugaron bien, sino que les faltó un poquito. Un poquito. ¿Usted cómo se llama? Samuel. ¿Y a usted quién lo peina? Mi papá y me ganó nacional. ¿Choque esos cinco? Bueno, tres por dos. Tres por dos. Está en la jugada. ¿Usted qué piensa? No, muy duro el partido, pues, ya el último se vio con la entrada de Vladimir, más ganas. ¿De quién, de quién? De Vladimir Hernández. Más ganas y más empuje. ¿De qué dice? No, vamos muy felices, ganamos. Sí. Al menos se sacó la cata. Vamos por el rojo. Vamos por el rojo. Muy bien, muy bien. Somos muy contentos y... Estaba la primera vez aquí en Colombia. ¿Primera vez? Sí. Somos de Alemania y el primer fútbol es gigante. Fantástico, fantástico, sí. De Alemania. Un besito, novios, novios. Hermana, hermana. Ah, hermana, hermana, hermana. A ver, ¿usted qué dice, joven? ¿Usted qué dice? Excelente, excelente partido, la voz. Oiga, ¿usted se hizo algo en la cara? Claro que sí. A ver, opinión del partido. Hay una herencia malita de Almirón, pero hay que cámbialos con actitud. Hay que meterle ganitas. Opinión. Muy bacano. Saludos desde los Estados Unidos. Vinimos a ver este partido, vea. Pero usted es de Medellín. Usted con esa cara es muy paisa. Eso, papá, eso no lo dude. ¿Y tus hijos? Mis hijos, por aquí, vea. Mi esposa que es más gringa que uniría. Sí, a ver. Venga, ¿usted cómo se llama? Nazaret. Nazaret. ¿Cómo Jesús? Sí, claro. Ah, sí, claro. ¿Y el partido? Nacional. Sí. Bueno, bueno. Esposo, esposo. Ah, madre. Eso, 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 eso. Ah, yo pensé. Señora, sí, señor. Es el Iberto en pala. Ah, no, no, no. Un saludito, un saludito a Donald Trump. Que mandó muchos gringos y ganamos. Y lo importante es que se luche el partido. Opinión del partido. Que ganamos. Ganaron. ¿Usted qué dice? Sí, un partido muy sufrido, pero se sacó adelante. Igual el amor por Nacional siempre existe. Oiga, ¿qué erimitó aquí en el peinado? Ah, no, no, lo tiene mejor el niño. Opinión. Muy contenta por el partido, bastante sufrido, pero lo sacamos adelante muy bien y venimos al estadio a apoyar al equipo. Fútbol en paz de mis amigos, los hinchas de corazón. Venga para acá, joven. Aquí terminamos con ellos. Bonita afición. Señor, bendiciones. Gracias, señor, que hoy ganamos y que yo al verde soy feliz. Aquí terminamos con todos ustedes. Un aplauso para ustedes. Bien, felicitaciones a los hinchas de Atlético Nacional. Una conclusión rápida del partido, Luciano. ¿Y quién nos da esa dicha a los hinchas? Alexis Enríquez, pero ya dijo aquí el nuevo dueño de Nacional. Ah, bueno. Yo no sé, que el doctor Ardila ya había vendido el equipo a un uruguayo. Ya dijo que tiene que irse a Alexis Enríquez. Yo no sabía, pero ve, me estoy enterando de la gran noticia. Conclusión, Gustavo. Que cuando se gana, se olvidan errores y lo mal que se puede jugar. Es lo importante de una victoria. Hoy, los cambios fundamentales, cuando entró Vladimir, como decía el hincha de Dairo, etcétera, Ese remate del partido fue bueno. Y me parece que Nacional cambia mucho del primer tiempo al segundo, lo que denota que se leen los compromisos y se corrigen algunos errores para la segunda parte. Ganó Atlético Nacional, que es lo importante. Bueno, eso es lo que está demostrando Ardila Andarillo con su técnica futbolística. Siempre en los segundos partidos impone nuevo ritmo en el terreno de juego. ¿Y se ganó? Ganó con la soga en el cuello Nacional. Muchos hinchas del equipo de Nacional ya se habían ido desde el estadio. No vieron el tercer gol de Enríquez. La verdad, los hinchas quedaron con la duda. No gustó nada lo que se vio en la noche. Pero apareció el gol de Enríquez para darle la alegría y la cuota de gol que es importante y que a la postra le da una esperanza para jugar el Clásico el próximo fin de semana. Bueno, muchas gracias. Hacemos la pausa y ya estamos con ustedes. Y la pausa la hacemos a nombre de Fusion Tienda, donde usted encuentra las mejores marcas, solo originales, a crédito y sin cuota inicial. Este Converse es espectacular. Miren qué lujo de zapato. Y estos colores bien combinados, ¿ah? Y esta combinación para utilizar con tenis o con corbata. Y este Converse All Star para lucir modernos y cómodos. Fusion Tienda, el mundo en tus pies. Fusion Tienda, tenis de las mejores marcas. Y ya estamos con Cobelo, el almacén de las corbatas de Medellín. Uy, gitano, qué camisa, qué corbata, gitano. Pero por favor, no es por darme coba, pero esta camisa y estas corbatas son de Cobelo, el almacén de las corbatas de Medellín. Donde usted encuentra accesorios, macornas con barco, corbatines, cargaderas. En Cobelo, el almacén de las corbatas. Donde el Centro Comercial Pionero, local 105-106, en Cobelo. ¿Y cómo anda de frenos usted, Charrua? ¿A dónde es que lleva el carro, pues? Mamita querida, ¿dónde quiere que lo lleve? A Unifrenos, ¿a dónde más? Excelente atención, mejores precios. Totalmente recomendable. Unifrenos. Unifrenos está en San Juan con la 70. Ahí encuentra todo para su vehículo. La nueva era del vidrio. Cielo rasos con tecnología de punta en PBC. Esto es lo último. Llámenos 448-0620 de Corbid. Ya vuelve el superdebate. Portel y Antioquia, TV en grande. Mi esposo sí tenía esos cultivos, pero yo nunca me mantenía, pues, como muy contenta. Sobre todo cuando llegaban esos tiempos, uno pensando, ay, ya viene el ejército. Uno se preocupa porque uno sabe que es que eso es ilícito. Con Antioquia Libre de Coca, estamos cambiando esta historia. Erradicamos en el departamento los cultivos ilícitos por productos agrícolas. Yo sé que voy a venir a sembrar una matica que más adelante la voy a disfrutar. Una piña para comérmela bien ricas que son. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes. Antes de apostar, ten en cuenta. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud. En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos. Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado. A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad. Gracias. Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida, el ambiente y superar este momento. La esperanza sigue viva. Hidroituango es Colombia. La mentira, la mentira, ¡cola! Óptica Santa Laura Tu visión es nuestra misión. Sex underwear, sex underwear, sex underwear, diseño y confort para toda la familia. Sex underwear, sex underwear, tu marca interior. Soy digital. Soy digital. Impresión digital en gran formato. Corte láser. Avisos en acrílico. Decoración de locales comerciales. Sublimación. Decoración vehicular. Soy digital. 444-70-71. Evolucionamos tus ideas. Mi esposo sí tenía esos cultivos, pero yo nunca me mantenía pues como muy contenta. Sobre todo cuando llegaban esos tiempos, uno pensando, ay ya viene el ejército, uno se preocupa porque uno sabe que es que eso es ilícito. Con Antioquia libre de coca, estamos cambiando esta historia. Erradicamos en el departamento los cultivos ilícitos por productos agrícolas. Yo sé que voy a venir a sembrar una mantica que más adelante la voy a disfrutar. Una piña para comerme las bien ricas que son. Antioquia piensa en grande. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia. TV en grande. Rafa, gol, 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 gol. En el Superdebate tenemos ya los resultados de la jornada de la tabla de posiciones. La próxima fecha, ¿cuál es el equipo más taquillero en Colombia? Y la plaza más taquillera del fútbol en el país. Todos los datos con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches. Buenas noches, Rafa, gol, y nos presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias a la fecha número 12 del campeonato colombiano. Otra vez poco público en los estadios del país. La principal estuvo en Cali con 16.800 espectadores. La segunda en Medellín con 13.955 espectadores. La tercera en Bogotá en el estadio de la Emisión Comercio del Campín con 9.687 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera. Primero en Medellín. En la ciudad de Medellín es el primero que tiene 169.334 espectadores. La segunda en Bogotá, 127.705. La tercera en Cali, 103.090 espectadores. Y el equipo con más asistencia, don Luciano, es el Verde Nacional con 104.484 espectadores. Los resultados de la fecha número 12. Patiota 0, Medellín 3, Itagüí Leones 2, Junior 2, Tolima 1, Río Negro Águilas 1, Santa Fe 0, Cali 2, Alianza Petrolera 1, Envigado 2. Los otros resultados. Bucaramanga 2, Millonarios 1, Jaguares 0, Pasto 2, América 0, Huila 0, Nacional 3, Boyacachico 2, Equidad 1, Once Caldas 1. La tabla quedó así. Primero Tolima 26, segundo Once Caldas 25, tercero Equidad 23, cuarto Río Negro Águilas 22, quinto Junior 21, sexto Nacional 21, séptimo Bucaramanga 20, octavo Cali 19, noveno para Santa Fe con 18, diez Medellín con 17. La casilla 11, América con 17, Millonarios tiene 15 en el puesto 12, en el 3 está Petrolera con 13, en el 14, Boyacachico con 12, en el 15, Pasto con 12, en el 16, Patriotas con 11. En la casilla 17, Envigado con 10, puesto 18, Jaguares 9, penúltimo Itagüí Leones con 7 y el último es Huila con 6 puntos. Y la próxima fecha del campeonato colombiano se jugará así. Huila enfrenta al equipo de Alianza Petrolera, Medellín se mide a Nacional, próximo sábado a las 5 y 30 minutos de la tarde, señal cerrada de televisión para el país, Cali contra Patriota, Río Negro Águilas se mide a Santa Fe, Envigado será rival de Jaguares. Y los partidos de la fecha 13, Boyacachico contra América, Pasto se mide a Bucaramanga, Once Caldas será rival de Itagüí Leones, Millonarios enfrenta a Equidad y Junior enfrenta a Tolima. Y hay que decir que el próximo miércoles a las 7 y 30 minutos de la noche, el partido por la Copa Colombia, Itagüí Leones contra Nacional a las 7 y 30, señal cerrada de televisión para el país. Es todo, Rafa Gol, Linares. Gracias, don Carlos Alvelaes. Y sacamos también las conclusiones de lo que fue la presentación de Independiente Medellín, señora Luciano. Simplemente, como diría el disco, no hubo sorpresa alguna, simplemente le impuso la diferencia al conjunto de Patriotas. Y una de las cosas que destaco y que también lo escribí ya para la página de Rafa Gol, es que el técnico se ve que analizó bien al rival, porque priorizó en los cambios que hizo jugadores que estaban adaptados a la altura porque jugaron en ese equipo de Patriotas como Jesús Murillo, que lo hizo bien, y Larry Angulo, que en mitad de cancha nos sorprendió. Espero que no sea tarde. Cuarto gran partido del Medellín, después del recordado contra Millonarios, contra Cali, contra Junior, ahora en Tunja. Espero que el técnico de Zambrano tenga el tiempo suficiente para seguir montando un verdadero modelo de juego. Que no sean altibajos, que este triunfo sirva para comenzar ya un juego progresivo en este equipo, que comience a jugar bien, porque lo necesita para estar dentro de los 8. De la lloradera, por favor, muchachos, ya tenemos los dos equipos metidos en los 8 de Colombia. Medellín no está Aguilar. Piense el torneo, las cosas se den de otro, se pongan otro precio, como tiene que ser. Sinceramente, no sé si llorar, como dice Aguilar, porque la verdad no hay opinión al respecto del tema del lloro. Porque ganó Medellín y ganó Nacional, es toda alegría. El tema para hablar de Medellín es simplemente que Perlaza jugó bien, Mosquera jugó bien, la defensa anduvo bien, y apareció cuando siempre Cano para demostrar toda su jerarquía. Reitero, Cano pide selección. Bueno, le aclaro al Gitano que los dos equipos que están en los 8 son Nacional y Río Negro. Bueno, yo vi ya Medellín... Medellín todavía no está. ...perspectivas futuristas. Ah, bueno. Pero no te equivocaste, Medellín está para entrar, niño. Medellín está para entrar. Exactamente. Bueno, la pregunta de Rafa Goyle, pensando en grande, ¿cuántos años cumplió la Di Mayor? Esa pregunta quedó pendiente de la semana pasada. Aquí está la respuesta, la tiene don Juan David Parra Campillo, el ingenioso Juan David. Buenas noches. Hola, Rafa Goyle, soy Juan David Parra, gerente administrativo y financiero de Nuevo Federal, Sal, Colombia. La Di Mayor se fundó el 26 de junio de 1948. Señoras y señores, esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Goyle, pero usted no es el de las voces del gran equipo de Rafa Goyle, ¿cómo así? Sí, también, también, sí. Hacemos en nuestros ratos libres la gerencia administrativa de esta empresa que es comercializadora e importadora de puertas cortafuegos y ya sí el trabajo oficial, si es en el gran equipo deportivo de Rafa Goyle, Linares. Oiga, profe Leónel, ¿usted qué hace por aquí? Hola, la voz, qué rico verte. No, no, me contrataron de modelo en un stamp y estoy acá modelando unas puertas y estoy modelando unas ventanas, ¿no? Oiga, ¿ya has hablado con don Gustavo Osorio? He gustado todos los fines de semana, lo llamo, ¿no? Porque es el que me da luces a mí, el que sabe táctica y sabe técnica, ¿no? Él es Juan David Parra, el ingenioso de la información, hablemos de su empresa. Hombre, sí, somos Nuevo Federal, Sal, Colombia, somos una empresa comercializadora e importadora de sistemas de protección cortafuegos y puertas industriales. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias a usted, Elkin, a todos los televidentes de Telantioquia, en el gran equipo deportivo de Rafa Goyle, Linares, en el Superdebate. Te luce la barba. A ti también. Dale, Rafa Goyle. Gracias, Juan David Parra, nuestro ingenioso Juan David Parra. Luciano, por favor, un número del 1 al 223. 100. El número 100 corresponde a la señora Ruth Cañas, en el barrio Castilla, 5 personas ven en el programa, 3 hombres, 2 mujeres. El número 30 corresponde a la señora Edilma Osorio, no es prima ciudad, pero vive en Bogotá. No, no tengo nada. Y 6 personas ven en el programa, ya en Bogotá, 3 hombres, 3 mujeres. El número 17. El número 17 para don Álvaro Muñoz, en Cali, Álvaro Muñoz, en Cali, 3, 4 personas ven en el programa, 2 hombres, 2 mujeres. El 165. ¿Siento qué? 165. 165 corresponde al señor Javier Mejía, él está en Bogotá. Cuatro personas ven en el programa, 2 hombres, 2 mujeres. El número 8. El número 8 facilito para Rosalba Uribe, ella se encuentra en el barrio Buenos Aires, 2 personas ven en el programa, 1 hombre, 1 mujer. El 55, el diarrollado, el que nos animó a decir. El 55 corresponde a la señora Lina Marín, ella está en el barrio, en el barrio, no, en el municipio de Sabaneta, allá están viendo el programa, 3 hombres, 3 mujeres. Del 1 al 962, respondieron bien la pregunta de Pensando en Grande con Rafa Golo. 562. ¿El 500 qué? 62. 562, aquí lo tengo, Javier Echavarría, es el ganador en el Twitter el día de hoy. Bueno, y vamos a cerrar con vitrinazo, tengo vitrinazo aquí para Jerónimo Londoño en Angostura. Nada, también tenemos para el doctor Juan David Arango, lo mismo para Lina Cuarta, la gente de Yamaha, que hicieron una presentación muy bonita hoy en Bogotá con la orquesta. ¿No? Acá en la ciudad. Exactamente, y hice una presentación con todos los niños en el himno de Colombia hoy en el Atanasio Viradua. Para el doctor Jesús Aníbal Echeverry, que estuvimos el viernes en el lanzamiento, se ha lanzado como candidato a la alcaldía de Medellín. Felicitaciones, señor Olúcio. A doña Diana Cristina García, a Oscar Benjumea, a la familia de la Universidad de Antioquia, a Leidy Avendaño, Gilberto Avendaño, Gloria Mesa e hijas, y a don Jorge Pérez. Para Jorge Villa en mi empanada, Clarena de Salas en Montería, Patricia Camacho, Lina Pérez en Real Body Spa. A Olga y Mario Cerna en Sabana Larga Atlántico, a Carolina Hernández en Bello, Pacho y Sandra en San Rafael en Vigado, y Socorro Orozco en Buenos Aires. Para los muchachos del grupo G5, Juan David Restrepo, Juan Camilo Estrada, Blaine Naranjo y Esteban Restrepo. Para Cristian Leandro Zapata y su bella novia en Robledo, y para Hernán Coral en Pasto. Bueno, Arley Zapata en el municipio de Bello, Juan Camilo Penagos en Itagüí, que está de cumpleaños. Andrés Felipe García, María Isabel García, gracias Mari, gracias. Octavio García y doña Patricia Román en el barrio, 12 de octubre. Para mi esposa y mis hijas en Uruguay, para todos los que nos sigan en Facebook Live y en RafaGol.Live. Vitrinazo para Lina Roldán, está de cumpleaños, decana de comunicaciones del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Sebastián Grajales, está de cumpleaños, el popular Cebarano Jorge Bedoya, hincha del Medellín. Dalia, mi prima, Girardota, está de cumpleaños. Y Pepe, el nuevo pajarito de mi tía Olga, también nos había estado. Se nos acabó el tiempo a todos, muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Dios les bendiga.